bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad les presentaré un truco que pueden utilizar en sus misiones para hacerlas de una manera mucho más sencilla para realizar testeos o para echarse unas cuantas risas sin más que decir y esperando que el vídeo sea de su agrado comencemos como sabrán actualmente tenemos disponible la furgoneta de armas la cual ofrece armas xd para poder adquirirlas por un precio reducido así como tener acceso a apartados de personalización que normalmente requieren algún requisito en específico incluso algunas armas que normalmente no podemos adquirir por nuestro nivel aquí la podemos comprar sin esta limitante algo curioso que noté cuando hacía un contrato de taller fue que la furgoneta de armas aparece en misiones que te mandan una sesión aparte para que las realices aunque eso sí su icono no aparecerá en el radar por lo que deberás recordar su ubicación en la descripción de este vídeo te dejaré el link a una página donde puedes visualizar su ubicación de la furgoneta de armas la cual rota cada día de la vida real lo que me sorprendió al acercarme a la furgoneta es que puedes comprarle armas así estés en misión hay que recordar que existen misiones donde nos limitan nuestro arsenal y tenemos que usar a fuerza dicho arsenal un claro ejemplo son los contratos del taller cuando compres armas en la furgoneta éstas se equiparán inmediatamente a tu arsenal y podrás modificarla en caso que ya cuentes con las modificaciones compradas sólo tendrás que equiparlas sin embargo un detalle que debes tener presente es que si adquieres armas y cometes el error de fracasar la misión ocasionando que ésta se reinicie al volver a tomar control de tu personaje las armas que compraste te las quitarán por ello si vas a comprar armas para utilizarlas en este tipo de misiones ten mucho cuidado de ser eliminado o fracasar en el objetivo de la misión ahora un detalle que vale la pena resaltar es que cuando vayas a comprarle armas puede que te aparezca que ya la tengas comprada pero no aparecerá en tu arsenal esto se debe a una sencilla razón y se llama arsenal personalizado si tienes activado tu arsenal personalizado a la hora de iniciar este tipo de misiones las armas que marcaste en ocultar te las contará como que ya las tienes pero no se te van a equipar lo que deberás hacer para solucionar este inconveniente es cambiarlo para que se muestre y una vez que aparezca en tu dial de armas a la hora de iniciar la misión te dará la opción de adquirirla solucionando el problema algunas utilidades que he visto a este truco es que puedes testear si durante el golpe al casino usando la estrategia de disfraces al eliminar guardias con un arma con silenciador estos se alertan y para mi sorpresa estos no se alertaron por lo que si en esta misión nos dieran la opción de colocarle un silenciador a nuestras armas se podría hacer de dicha manera o mejor dicho mucho más fácil otra misión a la que le di utilidad fue en el contrato de super dólares ya que en esta misión obtener el laser es un poco más tardado pero si nos equipamos con más explosivos de los que nos brinda la misión los detendremos más rápido algo que he notado en esta misión es que el fusil electromagnético no hace mucho daño al remolque el que si le inflige buen daño es el lanzacohetes así como la minigun y ambas las obtienes gracias a tu equipo de apoyo solicitando una emboscada aunque para ello necesitarás tener reputación los animo a buscarle más utilidades a este truco y que lo dejen en la caja de comentarios aprovecho el momento para mandarles un gran saludo a toda la banda del canal muchísimas gracias por todo su apoyo además envío un gran saludo y mi más grande agradecimiento a el gabo por ser miembro del canal éxitos compita sin más que decir recuerden que les hablo lo su amigo night y conmigo será hasta el próximo vídeo y y y y y y y y